Bueno, dentro de muchas otras o instrumentos y estrategias que voy utilizando, pues es específicamente los libros. Los libros, en términos teóricos, te permiten o te sirven para ver aquello estático, ¿no? ¿En qué sentido lo estático? Es decir, registras la vida, la cotidianidad, las estructuras, las formas de cómo se relacionan y las das a conocer o las vuelves a interpretar y mostrarlas, a lo mejor socialmente hablando, esa relación, cómo se hace, cómo están. Y la escritura lo que hace es asentar de manera perpetua ese lenguaje y ese lenguaje te permita entender o vislumbrar ese ámbito social de cómo se genera esas actividades, ¿no? Y remitirse a un libro, ¿no? Puedes leer a lo mejor Marx cuando haces su modo de producción y lo lees y con esas palabras y ese texto que utiliza, dices, pues ese es lo cotidiano, ¿no? El proletario y los medios de producción y dices y empiezas a vislumbrar ese mundo capturado, ¿no? O petrificado, vamos a ponerlo en términos de comillas, de cómo se percibe y cómo se observa, ¿no? Entonces es una parte muy interesante, pero el autor termina con esa frase que utiliza y creo que es parte emblemática de ese punto cuando dice en la vida, ¿no? Y si lo pasamos en términos de la biología, de esos organismos, ¿no? Pues te das cuenta que es un sentido dinámico, ¿no? Un sentido de movimiento del que incluso a través de la palabra no se puede capturar, ¿no? Incluso queda delimitado a nuestra percepción, ¿no? Y esa parte me es interesante porque eso me recuerda mucho a Max Weber cuando en una de sus frases dice el obvio es lo que menos se piensa, ¿no? Y lo que menos se piensa es lo que observas tú cotidianamente, ¿no? Incluso como sociólogo te percibes que no llegas a percibir ese tipo de cosas. Y ahí es una parte muy interesante con Max Weber, ¿no? Esa obviedad que para nosotros sería como que la doxa, lo cotidiano que se percibe, ¿no? Y entonces cuando entras en el mundo ya del conocimiento sociológico o estás en la periferia o hay esa... Entonces ahí empieza como que a cambiar esa cuestión de ver las cosas de una manera muy diferente a lo que comúnmente tú estás acostumbrado de percibir, ¿no? Y es ahí donde empiezan las cosas interesantes a complicarse, ¿no? Y o al menos a vislumbrar de otra manera las situaciones. Sin embargo, además de esto, para terminar en intervención, creo que ahí presentamos como sociólogos en momentos de formación de la sociología presentamos la dificultad, ¿no? Hasta dónde esos problemas sociales son problemas sociales y hasta dónde le podemos poner la perspectiva de un problema sociológico, ¿no? Y entonces ahí empiezan las discusiones, ahí empiezan las cuestiones de la percepción, la metodología, cómo verlo desde esa mirada, ¿no? Y una parte muy interesante es que el sociólogo pues presenta ese rasgo de observación de estar observando, ¿no? Aquello que está en movimiento y está en dinámica y lo registra finalmente. Pero bueno, es una parte importante. Si alguien gusta participar de esos comentarios, adelante. Bienvenido hasta todos, ¿eh? Consideraciones, ¿no? Que introduces. A mí también me gustaría como un poco, ¿no? Situar también el libro. Y bueno, ¿no? En principio el libro lo escribe el profesor, ¿no? De la UNAM, ¿no? Profesor de investigador de la UNAM. O José Suárez. No sé si lo tengan, ¿no? Como presento, lo conozcan. Es muy amable en su trato como personal. Es muy solidario. Incluso, ¿no? Si no llegaron a leer el libro, pueden revisar. Él hizo la presentación de este libro en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Está en YouTube. Lo pueden buscar con el título del libro, que es Hacer Sociología Sin Darse Cuenta, ¿no? Y bueno, él... ¿De qué va, no? El libro. Él le inicia el libro con una bonita como experiencia. Una bonita situación que se le presenció en su vida cotidiana. Y es que él tiene una niña, ¿no? Tiene dos hijas, pero la más pequeñita. Ella le cuestiona de... Oye, papá, ¿no? Su hija Canela. Le cuestiona... Oye, papá, pues... Mira, todos los niños dicen los oficios de su papá. Y yo, este... Les dije que tú eras sociólogo. Pero dice la verdad, ¿no? ¿A qué se dedica un sociólogo? Le pregunta a su hija, al profe, Hugo José. Y entonces el profe le despierta a él toda una reflexión, ¿no? De... Y bien a bien a qué se dedica un sociólogo que va muy ad hoc con la intención de este grupo seminario, ¿no? De introducción a la sociología. Que es este despertar de la conciencia alrededor de nuestra disciplina. ¿Cómo emerge de nosotros? ¿En qué momento se despliega? ¿Se adquiere leyendo a Durkheim? ¿Leyendo a los clásicos? ¿Cómo me vuelvo sociólogo, no? Es una pregunta central en todos. Y al profe Hugo José se le ocurre darle una derivación a esta interrogación desarrollándola más que en la lectura, ¿no? Como lo hemos venido haciendo con la IR, con Dubet, con temas, tópicos, característicos de la disciplina, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo social? ¿A qué refiere la estructura? ¿Cuál es la posición política de un sociólogo frente a su realidad nacional o local? A Hugo José se le ocurre mostrar estos temas sociológicos, pero interconectados con experiencias cotidianas, ¿no? ¿Cómo el estar en el Facebook? ¿Cómo leer noticias falsas? ¿Reflexionar sobre sus consumos musicales? ¿Cómo reflexionar al momento de hacer una lección en Netflix? Por ejemplo, despertar una reflexión sociológica en una ida en el metro, ¿no? De la Ciudad de México. Es decir, ¿no? Se le van ocurriendo distintos escenarios, distintas situaciones que parecieran no decir nada en términos sociológicos, pero él nos demuestra una reflexividad, ¿no? A todo momento, capaz de pensar situaciones que no están como inscritas en alguna temática académica, demostrar todo el jugo que se puede extraer, ¿no? De la observación sociológica del mundo cotidiano, ¿no? Eso en principio, ¿no? Por parte de la entrada del libro. Segundo, me gustaría comentar cuáles fueron las herramientas que él utiliza, ¿no? Para la construcción de este libro. En términos como de enseñanzas, ¿no? Como practicantes de nosotros, de ciencias sociales en general y de sociología en particular, está el hecho del diario de campo, ¿no? Estas son notas que él va realizando en un cuaderno, ¿no? En un diario de campo. Por ello, ahí la importancia de a todos nosotros, ¿no? Si venimos, en mi caso, por ejemplo, que vengo de la antropología, es una herramienta que se vuelve esencial, ¿no? En nuestro desenvolvimiento cotidiano. Tenemos, ¿no? Ahí como ya solemos desarrollar esta capacidad de transcribir y de escribir y de describir, ¿no? Muchas situaciones en las cuales nos vemos envuelto. Y ya ha dejado de ser como una propiedad exclusiva, ¿no? De la antropología al diario de campo. Ahora ya es como una herramienta de investigación para distintas disciplinas, ¿no? Dígase el psicólogo o los propios sociólogos, ¿no? Como en el caso del autor del libro. Eso por un lado, ¿no? Es un cuaderno de notas. Y en este cuaderno de notas, ¿no? Como cualquier otro libro en el cual vamos escribiendo las situaciones de nuestra vida cotidiana, no es una transcripción de todo. Ni una transcripción esquizofrénica, ¿no? Así donde él escriba, ¿no? Mañana, tarde y noche. Donde él tenga días para escribir específicos. Hay, en ese sentido, en la escritura de este diario de campo, hay una sistematización de la experiencia. Es decir, hay una conciencia reflexiva alrededor de las experiencias que el doctor Hugo José va experimentando y las va él colocando en posiciones, ¿no? Como de la experiencia de la calle, lo que les decía, ¿no? Distintas experiencias. Entonces, hay una sistematización de su experiencia. Y por otro lado, dentro de estas herramientas, también hace muestra, ¿no? De el ejercicio de la escritura. Y más específicamente, de la descripción. Esta cualidad, todos podremos dar por hecho que la tenemos y que sabemos y que qué cosa más fácil, ¿no? Describir lo que uno siente y lo que uno ve. Sin embargo, ¿no? No es tan sencillo realizar este trabajo si no se hace con regularidad. Es decir, el trabajo de perfeccionamiento de la descripción nos va volviendo cada vez con mayores herramientas de ser más sintéticos, más concretos, ¿no? Al momento de redactar. Y, ¿no? Les invito a hacer ese ejercicio de si ustedes tuvieran que explicar y describir el mero hecho de ver la televisión, les aseguro que les costaría trabajo indicarse a sí mismos dónde empiezo, cómo empiezo mi texto, de qué empiezo a hablar, de cómo estoy sentado, de cómo veo la tele, de qué programas veo, a qué hora la veo. Todas esas series de micro decisiones para escribir una descripción a manera de, ¿no? De relatar el día a día es una experiencia muy difícil. No es nada fácil. Y sobre todo, la importancia de describir lo cotidiano, ¿no? Por un lado, no es nada más darle como, dar cuenta como de lo que uno hizo en el día, sino que de ello emanen reflexiones, ¿no? Que estén vinculadas con una, con un lente sociológico. Y en ese sentido, describir es, ¿no? En términos epistemológicos, objetivizar lo social. Es darle narración a lo que parece que se realiza de manera natural y de manera espontánea. Es decir, describir y escribir lo cotidiano nos permite situar y darle vida a las estructuras que gobiernan nuestro actuar cotidiano. Aquello que damos por hecho. Aquello que no nos preguntamos si sé o no sé. Si yo sé, ¿no? Yo no me pregunto, no hago una reflexividad en qué momento aprendí a encender el televisor, cuál fue mi proceso para, para tomar, abordar un taxi. Entre otras situaciones que el propio profesor Hugo José va planteando en su texto. Entonces, esa es una principal consideración que hay que tener en cuenta, ¿no? Describir, aprender a describir es aprender a objetivizar la realidad, ¿no? Y esta se ejercita y en ese sentido este libro nos ayuda mucho a asimilar ese elemento de investigación que podría ser cualquier cosa, les repito, pero es una disposición que debemos ir como integrando en nuestro día a día, ya sea que lo hagamos de manera textual o al menos de manera reflexiva como el propio Hugo José, el autor del libro, lo va realizando. Entonces, bueno, después de estas dos como principales variantes alrededor de lo que podemos aprender, como del trasfondo de bambalinas del libro, me gustaría pasar a señalar, el libro consta casi de 250 páginas y no es un argumento desglosado de manera como normal, es decir, que hay una premisa y hay conclusiones, ¿no? No, sino que como les decía, son notas de distintas y variables experiencias, ¿no? En algunas hace como subapartados de una misma idea, ¿no? Por ejemplo, en su idalmetro o como él se pone a observar a la gente desde su balcón. Si alguien tiene alguna idea al respecto, me puede interrumpir, ¿no? Si quiere tomar la palabra, me puede interrumpir, este, ¿no? Pero si no, prosigo, ¿no? Y bueno, una de las experiencias que a mí me gustaría destacar de las muchas que hay en el libro es, ¿no? Sobre todo porque tiene un ingrediente sociológico muy interesante, tiene que ver con sus viajes en el metro. El profesor vive en Coyoacán, ¿no? En la delegación Coyoacán y él se traslada a CEU, ¿no? Al Instituto de Investigaciones. Él ahí es profesor y entonces él empieza a hablarnos de qué diferencias hay entre viajar por metro hacia CEU a diferencia de viajar en carro o de viajar en los micros. Y desde ahí ustedes pueden darse cuenta, ¿no? De este ejercicio de la reflexividad. Uno no se pone a pensar, ¿no? De que si hay diferencias o no hay diferencias sino hasta que uno lo nombra, lo vislumbra y lo hace consciente es cuando podemos empezar a pensar en estas micro diferencias que existen alrededor de viajar hacia el destino del trabajo en tres distintas modalidades. Eso es una de las particulares como de ir señalando que no son poca cosa, les repito, ¿no? Es un ejercicio de reflexividad constante de pensar en las diferencias. Y por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencias hay, según desde la visión del profesor Hugo José? Viajar en metro, ¿no? A él le permitió darse cuenta de las dinámicas al interior, ¿no? Las dinámicas sociales que se realizan al interior del metro. Y empieza él a describir la señora que se va enchilando las pestañas, que se va arreglando, ¿no? Con el reflejo del celular, se va pintando los ojos, le permite ver cómo hay gente que lo ocupa para echarse un sueñito antes de llegar a su destino, los habilidosos que van adquiriendo mayores capacidades para no tambalearse cuando les toca ir de pie y cómo aprenden a utilizar el cuerpo y al interior del vagón cuando va lleno. Y él mismo, la experiencia que va teniendo, ¿no? De cercanía con toda la gente que está ahí alrededor y después se pone a escuchar las conversaciones de las personas que tiene enfrente, empieza a juzgar, ¿no? Las formas de vestir del que tiene al lado, empieza a ver cómo las miradas, ¿no? Que se gestan al interior, quién ve a quién, ¿no? Porque un hombre observa a la chica que está de pie, de qué manera se abren paso al interior del vagón para dejar pasar al que, dejar salir al que tiene que, ¿no? Que salir del vagón, etcétera, ¿no? Va haciendo esas micro descripciones, ¿no? Y él mismo va, ¿no? instaurando así su propio sentir al interior del vagón, ¿no? Entonces va diciendo yo me siento cada vez más apachurrado, ¿no? Determinando las horas y va como mostrando esas diferencias. Luego, ¿no? Se pone él a hablar de la diferencia de llegar en carro a la escuela y empieza él a hablar de las bondades, ¿no? Pues bueno, ¿no? A diferencia del metro, pues en este caso me encuentro solo en el carro, tengo la posibilidad de poner música, de poder ir, ¿no? Haciendo una llamada, ¿no? Por el celular, pero cuáles son las agraviantes es que, obviamente, ¿no? La cuestión del tráfico, que puede tener algún percance, la visión que tiene de la ciudad es más alejada, no tiene esta microinteracción que tenía en el metro, se va volviendo más individualista, en ese pensamiento ahí le viene la teoría, ¿no? De la mcdonalización de la sociedad y dice, esto tiene mucha relación con lo que decía Ritzer en la mcdonalización de la sociedad, porque en efecto, si yo tomo mi auto, me voy independizando y me voy amoldando a una individualidad, entonces, así, ese tipo de ejercicios reflexivos, ¿no? Con situaciones cotidianas va introduciendo, las va entretejiendo con experiencia, tanto con teoría sociológica como su experiencia cotidiana y por eso me gustaba, ¿no? Me gustaba traerles este ejemplo porque es uno de los más como significativos, ¿no? Les repito, si gustan intervenir, lo pueden hacer, ¿no? Para que no monopolice el tiempo, pero, pues, ¿no? Como ustedes quieran, ¿no? Otra como ejemplo de experiencia que también me gustaría traer a colación es su experiencia en una tienda o más bien en un centro comercial que se llama Kitsania. Este Kitsania es una, es un centro, ¿no? Comercial en Santa Fe en el cual es un tipo de papalote museo del niño, ¿no? Les repetía, el profesor tiene hijas, ¿no? Está casado y él en este apartado es bastante interesante a mi parecer porque él está hablando de cómo él ha hecho frente a la sociedad del consumo, ¿no? Dice, yo me opongo, perdón, yo me opongo a estas, ¿no? Querencias del mercado a querernos ofrecer objetos y productos, ¿no? Que nos satisfagan nuestros deseos como buen marxista, ¿no? Como buen sociólogo, ¿no? Él descubre que estos son, este tipo de consumos son alivios, ¿no? Superfluos, que no tienen una trascendencia más allá, ¿no? De la inmediatez y entonces él, Pone muy bien su postura acerca de por qué está en contra de una sociedad del consumo. Sin embargo, tiene hijas y entonces las hijas vieron un comercial en la tele en el que se promocionaba Kitsania y Kitsania como les comentaba es una especie de papalote museo del niño como esta idea de la ciudad para niños chiquitos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea y lo pueden buscar en Google, ¿no? Para que vean las imágenes de Kitsania y en Kitsania dice el profe, ¿no? Las niñas me empezaron a abordar de que, ¿no? O sea, papá, queremos ir, ¿no? A Kitsania, quiero jugar a ser doctor, quiero jugar a ser bombero, quiero jugar a ser cocinero, entonces es una ciudad, ¿no? En chiquito que obviamente, ¿no? El profesor empieza a decir, bueno, esto es una entrada a los niños de clase media, ¿no? Para que empiecen a adoptar, ¿no? La con singularidad y con alegría jugando los oficios y los roles que caracterizan a una sociedad, ¿no? Las formas de trabajo y entonces, pues va, ¿no? Lo lleva, tiene que ir, ¿no? Así obligadamente, porque, pues, ¿no? Porque si no a él dicen, Me van a acusar de ser un sociólogo que atormenta las mentes de sus propias hijas y no les deja, ¿no? La fantasía de ser niños y entonces accede, ¿no? Y él va y empieza a ser, ¿no? En este lugar, empieza a darse cuenta, ¿no? De las cosas como no bonitas que empieza, que muestra, ¿no? En la apariencia el lugar que tiene que ver con que, pues, bueno, ¿no? Los que están ahí en la vida real, por ejemplo, ¿no? Dice el profe, pues no hay esta variabilidad de que, ¿no? De oficios en que, bueno, ya no me gustó ser doctor, ¿no? Ahora quiero ser policía. Bueno, ya me cansé, ¿no? De ser policía, ahora quiero ser bombero. Dice, ¿no? Por ese lado, en la vida real, obviamente, ¿no? Las, las, los oficios a los cuales nos podemos dedicar, pues no es, no es una intercambiabilidad, ¿no? Tan sencilla. Por otro lado, tampoco hablan de la diferencia de salarios, ¿no? Que existe entre el cocinero de hamburguesas y el científico, ¿no? Que está en el laboratorio creando determinado fármaco, ¿no? Entonces, no nos muestra como esos lados, Empieza a ser el profe, ¿no? A la par que sus hijas están jugando ahí a hacer algún rol, él va haciendo estas, ¿no? Derivaciones Internas del Análisis del Espacio y ya, este, ¿no? Finalmente, él, ¿no? Sale del lugar y hay una tiendita de recuerdos y en la cual, pues sus hijas, ¿no? Le dicen así, cómprame esto, cómprame el otro y él ahí sí, ¿no? Declara así, de que les dijo, ¿saben qué? Se acabó el dinero de la salida dominguera y entonces, este, pues ya, hoy se van a quedar con las ganas de poder llevarse algún recuerdo, pero estas como reflexiones internas, ¿no? Es lo que quiero como mostrar, ¿no? Que espero que se logren dar, ¿no? Si no leyeron este, este apartado, esas reflexiones que a uno le vienen, ¿no? Cuando está profundizándose en esta carrera, a uno le vienen determinados pensamientos, determinadas reflexiones que muy pocas veces las transcribimos o siquiera las tomamos en cuenta, las difuminamos, ¿no? Así como surgen, así se difuminan y por ello, este libro es interesante, hacer, como dice su título, hacer sociología sin darse cuenta, es una cualidad común, ¿no? Eso es lo que intenta dar el profe, es una cualidad común, el que a ti te despierte una reflexión en la que estás disfrutando tus vacaciones y de repente te sobreviene un planteamiento de quizás aquí no estaré yo, ¿no? viviendo un privilegio de esos que hablaba Bordieu y que ayudan a uno a situar su posición de clase, esas reflexiones son propias de esta disciplina, son propias de este rol de sociólogo que como decía Berger, no se, como cualquier otro oficio, no se puede delegar, uno es sociólogo cuando está en la fiesta, cuando está con su pareja, cuando está con su familia, cuando está de vacaciones, el ser sociólogo no se, no se puede desprender al salir ni de la escuela ni del oficio, ¿no? Es lo que intenta dar cuenta el profesor Hugo José, ¿no? Y bueno, otro, otro ejemplo, ¿no? donde él da muestra de esta reflexividad es cuando él va, nos habla un poco de su experiencia cuando va al centro histórico y busca saciar su consumo, ¿no? Alimentarse, pues. Y entonces él dice, ¿no? Dice, yo tengo por costumbre irme a echar unos taquitos y también a tomarme un café cortado, ¿no? Expreso. Y entonces él empieza a narrar cómo va a tomarse su café al Starbucks y se va a echar sus taquitos de canasta ahí por el centro. Pero a él lo que le llama la atención son los modos en que es tratado como consumidor en uno y en otro lado. Y por ejemplo, a él le llama la atención de que en el caso de Starbucks lo reciben, ¿no? Con amabilidad y supuestamente para quitarle ese anonimato, ¿no? De consumidor anónimo cuando vas a ser, Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un Starbucks te hacen la pregunta, ¿no? De hola, ¿no? Dependiendo el día que vayas, la hora que vayas, hola, buenos días, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y ya tú le contestas, hola, ¿no? Mucho gusto, me llamo Miguel y bueno, me gustaría que me dieras esto, ok, Miguel, y hasta en tu vasito te ponen tu nombre así de Miguel, personalizado para quitarle ese anonimato al consumidor y hacer una experiencia más amigable, ¿no? Y él, el profe, lo contrasta, ¿no? Y esto es muy propio de quienes nos dedicamos a la sociología, a la antropología, ¿no? Esta capacidad de introducirnos en mundos distintos, ¿no? En códigos de significados distintos, ¿no? Esta es una gran habilidad que hay que desarrollar en la cual, independientemente de la clase y la posición que ocupemos, hay que aprender a desarrollar esta facilidad de manejarnos en distintos campos de significados, ¿no? Y de símbolos. Entonces, él contrasta esta idea, el de Starbucks, con los taquitos de canasta, y los taquitos de canasta, él llega y pide su orden, ¿no? Le dicen, ¿cuántos va a llevar, no, güero? Y le dice él, ¿no? Cinco, y le dice el vendedor, ah, son seis la orden, ah, bueno, entonces, entrégame los seis, ¿no? Está bien. Y entonces, ¿no? Le entrega los seis y él empieza a considerar así que, pues, le dan a, ¿no? A elegir las salsas, ¿no? Si quiere algún ingrediente extra como papas, ¿no? Frijoles, o si quiere un refresco, él lo puede tomar, y entonces, él empieza a contrastar estos dos modos de entrada a uno u otro campo de la alimentación, ¿no? Le repito, ¿no? Aspectos que pasan desapercibidos, ¿no? Él los vuelve como traslúcidos, ¿no? Y entonces, otro elemento que le llama la atención de estos dos, ¿no? Estos dos lugares de alimentación es la forma del pago. Y entonces, en el Starbucks, para que te entreguen tu café, ¿no? Después de que te piden tu nombre, te dan tu cuenta de cuánto va a ser, y entonces ya te dan así tu ticket, ¿no? Impreso, y él empieza a describir todo esto, te dan tu ticket impreso, te lo entregan, y ya tú, ¿no? Accedes a pagar, y ya después te dan tu pedido. Y en el caso de los tacos de canasta, él habla de que hay una confianza a ciegas, porque cuando él terminó los seis tacos, le preguntan ¿cuántos tacos se comió? Y él dice, seis, dice los seis de la orden. Ah, ok. Y entonces, como reflexión interna, ¿no? Dice, pero si me hubiera comido más, ¿cómo ellos van a dar con un hecho de que yo me comí más tacos? ¿Cómo tienen esa seguridad, esa confianza de que yo no me comí más, o de que me tomé un refresco y no lo estoy metiendo a la cuenta? Y entonces, él se atreve a hacer traslucida esta reflexión interna y le dice al vendedor, este, oye, ¿y no les ha pasado que alguien no les diga realmente cuántos tacos se comió? Dice, no, eso no pasa. Dice, la mayoría de la gente viene, come, nos pagan los tacos que se comió y se fue, y los refrescos que sean, ¿no? consumidos. Dice, eso no ocurre. Somos banda, ¿no? Y le dice el vendedor. Y entonces, él, ¿no? Hace este contraste de las consideraciones en cuanto al consumo y bueno. Bueno, yo quisiera participar aprovechando la palabra. Me parece que es un texto súper interesante, ¿no? Muy, como, atractivo en el sentido de que nos da como un acercamiento a esto que pues es como el interés, ¿no? De la discusión acerca de qué hace la sociología, ¿no? Qué estudia la sociología y este acercamiento así tan creativo, ¿no? De una manera no tan, tan académica ni un lenguaje tan especializado, ¿no? Sino que va como envolviendo a, al autor a, a recrear como también ciertos episodios, ¿no? Momentos en el que hemos realizado sociología sin darnos cuenta y es que pues justamente pensaba así como en un montón de, de momentos en los que pues yo me preguntaba así como muchas cosas que pasaban, ¿no? Y no sabía que estaba haciendo sociología, ¿no? Por así decirlo y sobre todo en, como las cuestiones del trabajo me tocó como, como hacer como ese tipo de reflexiones porque cuando estaba estudiando la licenciatura pues la verdad trabajé en, en muchos trabajitos temporales, ¿no? Y en uno me tocó trabajar en una mercería y en esa mercería por temporadas vendían así como ciertas cosas, ¿no? En Navidad venden cositas de Navidad, en muertos pues trajes de esos disfraces para niños, en este febrero, sí es febrero, ¿no? cuando visten a los niños Dios o sí, bueno, creo que sí es en febrero, ¿no? Y así como por ciertas temporadas, ¿no? Pero ese de los, de los niños Dios a mí me parecía súper, súper interesante por como toda esta cuestión que envuelve la fe a partir como de este pues niño de cerámica, ¿no? Que les llaman así, la manera en que llegaban las señoras, ¿no? Y eso también era algo que me llevaba mucho la atención porque principalmente las que iban a vestir a estos pues santos o no sé cómo llamarle, pues eran principalmente mujeres, ¿no? Y mujeres mayores en su mayoría y también la forma en la que te pedían que lo vistieras, ¿no? Así algunas como anécdotas que ellas contaban cuando esperaban a que, a que, a recibir a su niño Dios y era así como que pues el niñito ha pasado así como por generaciones en su familia, ¿no? Que pues cada vez que se arrulla o no sé como este ritual, ¿no? Sirve como parte de estos vínculos afectivos que se generan al interior de la familia y esta idea y esta idea también como de la fe, ¿no? Bueno, así como acerca de, en general, como de ciertos como rituales religiosos católicos, ¿no? Sí, los católicos, ¿no? Entonces, es así como súper interesante como ir como rescatando, ¿no? Como ciertos momentos de nuestra propia pues vida que nos permiten ir como reflexionando así como ciertas ideas, ¿no? También recuerdo mucho esto fue en el trabajo de mi mamá, ¿no? Ella fue checadora de combis por mucho tiempo y a veces pues yo iba a verla a su trabajo, ¿no? Entonces me gustaba así como observar qué hacían los cumbieros, la manera en la que se relacionaban, tenían como ciertos códigos para como identificarse así como ciertas acciones, ¿no? Que al principio yo no comprendía, ¿no? Yo decía ¿esto qué quiere decir, ¿no? Cuando hablaban así de como ciertas palabras clave para poder como identificarse entre ellos, ¿no? La manera en que se relacionaban con las propias checadoras y también otra cosa que me gustaba así como observar era la diferencia entre sus propias compañeras, ¿no? Que pues también eran mujeres más o menos como de su edad, había otras más jóvenes, pero la mayoría tenían así como una historia pues un poco similar, ¿no? Eran madres solteras la mayoría, habían sufrido violencia doméstica, tenían hijos pues estudiando, ¿no? En diferentes niveles y pues les costaba como trabajo solventar ciertos gastos de la escuela, ¿no? Entonces me gustaba también como pensar esas cuestiones y me gustaba observar también las diferencias en sus cuerpos, ¿no? Había una en especial que tenía una discapacidad en una pierna y me gustaba así como preguntarle cómo le hacía a ella, ¿no? Las veces que me tocó como vivir con ella, cómo la recibían como a los círculos en donde ella como que se desenvolvía, cómo veían su discapacidad, se había sufrido discriminación en algún momento por pues apartarle una pierna, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones creo que también o momentos, ¿no? No sé, a mí me remitió así como a ciertos momentos en los que me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué estas mujeres son así? ¿Por qué estos hombres actúan así, ¿no? ¿Por qué los cumbieros creen que deben de tratar así a las chavas, ¿no? Más jóvenes. Entonces creo que es como también un buen momento, ¿no? Para hacer como esa reflexión, no sé, hasta ahora mismo, ¿no? Como con ciertas momentos en mi entorno más cercano, principalmente pues mi relación con mis hermanas, con sus hijos, como ese modo de pensar, ¿no? Más allá del sentido común, sino darle como otro sentido, ¿no? Y bueno, solo quería comentar así como esos casos. Miren, por ejemplo, el caso personal de esta cuestión, yo retomo dos cosas ahí del autor que menciona, ¿no? Y creo que Zipactli lo mencionó en la cuestión de la observación y el caminar y creo que son dos partes muy interesantes que se hace el ejercicio, ¿no? En este caso de esa práctica. Y algo que me llama mucho la atención en ese texto es la cuestión del espacio, ¿no? Deja de ver una percepción de la cuestión de un espacio estático, ¿no? Y se convierte en un espacio dinámico, ¿no? La propia cuestión de la urbanidad. Es muy interesante, por ejemplo, habla de cómo la sociología, ¿no? Esa cuestión de esa mirada hacia lo urbano y la urbanidad, pues, plantea que dejan de ser, las personas dejan de ser anonimadas, o sea, tiene un anonimato y ya le pierden el sentido de lo ridículo, ¿no? Pero regresando a la cuestión del espacio dinámico, es muy interesante porque plantea que el espacio es prácticamente un elemento de cuestiones irracionales, normas, ¿no? Pero también es un elemento de contradicción, de diferenciación completamente y que convergen, se unen, se transpolan, ¿no? Incluso esa dinámica de observar y caminar es muy interesante porque ves la movilidad de las personas, ¿no? Hay patrones que se superponen, ¿no? En ese punto y llevando a esta parte es interesante porque habla acerca de que el espacio dinámico en sí se convierte como un catalizador de la reflexión sociológica y ahí esa parte es muy importante porque aparte de ello menciona las cuestiones de los principales hábitos, ¿no? Que puede adoptar un sociólogo que es la lectura, ¿no? De las novelas, los ensayos y algo muy interesante que se mencionaba de la cuestión de la escritura. La escritura es una parte fundamental, ¿no? No solamente es un lenguaje sino que recuerdo una de mis maestras, ¿no? Decía que la escritura implicaba los cinco sentidos, ¿no? Y yo me diga, bueno, ¿por qué los cinco sentidos? Pero cuando te vas introduciendo en esa parte de escribir, de redactar, de poner los adjetivos, de no contradecirte, de no poner esas ambigüedades, no te vas dando cuenta que ahora entiendes que en la escritura está esos cinco sentidos, ¿no? Se requiere, ¿no? Necesito tanto leer y escribir. Y es interesante porque también el autor plantea... Israel... ¿Qué pasó? Te escuchas muy bajo, no sé si te alejaste de tu dispositivo. A ver, ahora sí, ¿sí me escuchan ahorita? Perfecto. Perdón, es que sí, me alejé, disculpen, es que... Bueno, este, y fíjense que esa parte, una parte del autor es la cuestión de la reinscripción, de la prefiguración y la refiguración y es algo que implica el texto. Es como que una parte interesante que me llama el catalizador, esa reflexión sociológica y es interesante. Y con esto planteo la cuestión desde qué momento empiezo a hacer sociología. Yo soy por formación docente, docente de escuela primaria. Una de mis experiencias fundamentales es estudiando la sociología, no haberla terminado, pero estar estudiando implicaba una mirada muy problemática porque, por ejemplo, leías lecturas, leías a Durgen, a Weber, leías, ¿no? Y a veces es un poco complejo la lectura, pero cuando vas avanzando y yo me encontraba en la escuela, yo trabajo en una escuela multigrado, tenía mi, era director sin goce de sueldo, que se le llama director comisionado y tenía cuarto, quinto y sexto grado y éramos dos maestros y estaba en una comunidad del mundo rural, prácticamente fuera de la periferia del mundo urbano, que es, les comento, ubicándose geográficamente, estoy en el estado de Hidalgo aquí en México, yo soy del municipio de Ixmiquilpan y tenía que trasladar hasta otro municipio que es Huchapan, prácticamente atravesar dos municipios, cuarenta, una hora más o menos de viaje y todavía quería transbordar y caminar, ¿no? Otro kilómetro más, eran veinte minutos más para caminar y otros cinco más para llegar a la escuela y cuando tengo esas lecturas o esos aprendizajes sociológicos, pues piensas tú que eso lo vas a utilizar en el aula, ¿no? En primer momento y ya cuando me dedico a la profesión del docente en ese ámbito, empiezo a notar cuestiones cotidianas, ¿no? Esas cuestiones cotidianas que menciona el autor, De esos ibis y bienires y empiezo a notar cómo ciertos grupos sociales, por ejemplo, en esa comunidad, es una comunidad muy pequeña de aproximadamente unos seiscientos, setecientos habitantes, más o menos, y empiezo a ver que al transcurso del tiempo empiezo a notar que los grupos se dividen, ¿no? Por un lado los católicos, por otro lado los protestantes, ¿no? Y noto, pero en ese punto como que a mí no tenía ni intención de esa mirada, yo seguía haciendo mi función de trabajo. después empiezo a observar que un grupo en específico es el que siempre participaba, estaba en todas las juntas, asistía, se acercaba a ti como maestro y yo pensaba en esa ingenuidad cotidiana, pues, me están haciendo caso, ¿no? Es mi autoridad como maestro y como director. Y voy viendo al carpaso del tiempo, pues, ojo, es todo lo contrario. Ese grupo era el grupo que tenía más posesiones de tierra, era el grupo que podía contratar a toda la mayoría de la población que se dedica a la agricultura, a la venta de calabazas, ¿no? Y otros, estos productos agrícolas y ellos les daban este trabajo a todos sus grupos, aunque la mayoría era católica y entonces veía que se acercaban. Después empecé a observar a través de hacer esa parte interesante de ir observando. Dije, bueno, pero aquí en las juntas vienen los papás, pero también vienen las mamás y empiezo a notar que era común y es común en el ámbito educativo que las mamás tutoras siempre se acerquen más y estén más relacionadas con el maestro, la maestra, ¿no? Pero observaba que también los hombres y empiezo a notar y entre todas esas cuestiones que yo observaba llegó un momento en que me fui forzado, vaya la expresión, a notar esas cuestiones porque ya comenzaron a ser muy, muy, no tan obvias, pero empezaron a tener sentido cuando yo empiezo a darme cuenta y preguntar, ¿no? y resulta que ese grupo que daba trabajo, que tenían las tierras, las presas, incluso eran migrantes a Estados Unidos, habían llegado con conocimientos de tecnología, se iban a ferias agrícolas, empiezo a notar que sus esposas que sus esposas pues no eran de la comunidad, toda la mayoría de las esposas, vaya la expresión, eran exportadas, no eran de la comunidad, me encontraba que eran de municipios lejanos, incluso de otra parte del estado de Hidalgo, que era Ciudad Sahagún, y empiezo a notar que, bueno, y dentro de esas observaciones de la cotidianidad del aula, empiezo a notar que esas esposas de esa familia que era la familia Magía, pues eran, la mayoría eran fuera de la comunidad, eran protestantes, no eran católicas, no eran de la comunidad y eran exportadas, y una de las cosas de las curiosidades que empiezo a observar, ya no solamente la dinámica de las personas, sino los datos, los textos, empiezo a notar que todas esas mujeres utilizaban falda, ¿no? Y yo me quedé, si trabajan en el mundo agrícola, sembrando calabaza, cosechando, dije, pues lo más común es ver que las mujeres utilicen este pantalón, ¿no? Por las cuestiones de la movilidad, el trabajo, borrudo, ¿no? Pero nota que todas ellas utilizaban falda, eso sí, con su cachucha y su sombrero, y empiezo a notar, y empiezo a notar que esas mujeres, a diferencia de las otras mujeres que vinieron a esa comunidad, pues eran mujeres que tenían y oscilaban con un nivel académico de secundaria terminado, concluido o trunco, y las otras mujeres ni a primaria llegaban, entonces esas partes yo las veía como este, como este, se veía, ¿no? En esa observancia y llegó el momento tan es así de que lo uno que leía en los libros de la sociología me tuve que salir como maestro y recorrer la comunidad y empiezo ahí a tener una reflexión como ese catalizador, ¿no? De reflexión sociológica, bueno, si soy maestro, bueno, ¿por qué no salgo y veo esa realidad de mis alumnos y empiezo a salir, ¿no? Tomo mis salidas y digo, termina el horario de la clase y voy a ir a visitarte a tu casa, o sea, esa curiosidad, ese morbo de ver quiénes son, dónde viven, ¿no? A diferencia de lo mío, ¿no? Y entonces empiezo a ver las distancias de kilómetros que recorren hasta uno o dos kilómetros para poder llegar a la escuela. Me empiezo a dar cuenta que, por ejemplo, estas familias desde una mirada así antropológica, estas familias, nuestra familia Mejía, pues eran interesantes, ¿no? Ver cómo vivían, era el morbo, el chisme, dice Selene, sí, era así. Empiezo a notar que esas familias, sus casas están diseñadas en una comunidad rural, ¿no? Muy lejos, están diseñadas en un sentido occidental, es decir, tienen su sala, tienen su comedor, su cocina, el espacio individual, a diferencia de las otras familias, ¿no? Empiezo a ver que son dos, tres cuartos y donde está la cocina y el mismo comedor, ¿no? Son casas de tierra y digo, bueno, y eso, pero los otros tenían casa de los Z, entonces empiezo a notar esas cuestiones que la observación y el caminar te va permitiendo ver esas cuestiones de ese mundo de la comunidad, ¿no? incluso en el aula también percibo esa mirada sociológica, ¿no? Que noto es que ellos son dados a, veía yo en sus libreros, ¿no? En la entrada a su sala y la parte muy interesante, hay una parte de Bourdieu muy interesante en uno de los libros que hablaba de la sala que era el restáculo de la clase social y que entrabas y ahí estaba lo mejor, ¿no? Disposicionado el espacio, los muebles y todo y empiezo a notar esa mirada, digo, aquí está Bourdieu, ¿no? En esa ingenuidad y empiezo a observar cómo de ellos, a diferencia de las otras familias al paso del tiempo, noto cómo tienen sus libreros, perdón, guardan las libretas, guardan los libros a diferencia de los otros que, pues la libreta era terminada y tirada, ellos no, guardaban esas libretas y en una ocasión, en una clase, por mencionarlo, empiezo a observar yo que mencionaba yo los libros, pero lo curioso es que siempre les trataba de decir busquemos algún tipo de información y ellos, esta familia era muy interesante, no compraba libros, bueno, no es que no le cansaran los libros, no compraba libros, lo que trataba era de comprar videos de clonados, obviamente, copiados, no pirateados, vamos a decirlo de esta manera, videos de Discovery Channel, documentales que le permitieran fortalecer ese conocimiento en la escuela, y entonces yo me daba cuenta cómo ellos compraban videos para esas cuestiones, a diferencia de los otros, por ejemplo, estas familias, yo empecé a observar que esto no se les permitía ver caricaturas, el lenguaje de la violencia no les estaba permitido, observaba cómo se dirigían, entonces esas cuestiones de ese caminar o lo que plantea este autor del espacio dinámico que es un catalizador de reflexión sociológica, pues esa es como que la parte que uno empieza a observar, ¿no? Y yo observaba, por ejemplo, una parte muy interesante, el hecho de que sí estaban tus alumnos ahí, pero no era un solamente alumno, otra de las características que empiezo a notar y eso me remite a buscar los registros del expediente de esa escuela que si acaso llegaba a Pizarrón, ¿no? Empiezo a notar que eran los hijos de estas familias, pues eran los que cada año, cada ciclo escolar eran los que ocupaban las mejores posiciones para tener la escuela, por lo menos, por lo menos de los cinco integrantes de la escolta había tres de esta familia y era consecutivo, ¿no? Era reiterativo en esta parte, eran los que tenían los mejores promedios, incluso les comento esa parte interesante y reflexiva, ¿no? Que es a la parte en la que yo voy y anotaba, ¿no? En ese diario de campo que yo ni sabía la idea de que era un diario de campo, cómo estaba bien organizado, trataba de anotar lo más posible, ¿no? Y esa es la parte interesante porque la escritura implicaba esa cuestión que mencioné hace rato, de la reconfiguración, de la prefiguración, ¿no? Y entonces yo anotaba ahí esas cuestiones de cómo era su proceso, ¿no? Hacía árboles genealógicos, las relaciones, cómo estaban hechas y observaba en una parte muy interesante observaba que los demás compañeros, un compañero que ya tenía tiempo ahí, sacaba fotografías, ¿no? De la escuela, de los eventos que se hacían cada clausura y por pura cuestiones de casualidad le decía, a ver, préstame tu fotografía para verlos, ¿no? Yo había llegado después y en esas fotografías yo notaba la mesa de donde ellos estaban en las mesas de honor, ¿no? Al final del ciclo escolar pues obviamente se sentaba el supervisor, el maestro, el APF, el CEPS, que ahora se le llama, ¿no? Y lo curioso que notaba es que ahí estaban esas familias, ¿no? Ocupaban posiciones sociales y al rato veía que estaban al lado del supervisor, al lado del director, ¿no? Que en ese tiempo era antes que yo y veía al padre de familia de esa familia y no solamente era el padre de familia, el representante de la sociedad de padres de familia, sino que estaba el tesorero, el representante de grupo y empiezo a ver que la imagen del maestro en esa comunidad pues era prácticamente una, era un recurso, un capital para ellos, ¿no? Y yo tenía una perspectiva de que el director es el que modificaba, el que llevaba con ese discurso del progreso y a veces y no, resulta que no, que yo era a mí mismo un elemento más de esa composición social o de estructura social que ellos tenían. De hecho, después voy dándome cuenta en el caminar de recorrer esa comunidad, me voy empezando a dar cuenta de las cuestiones que son, por ejemplo, de que no solamente ocupaban las posiciones de director y subdirector, ¿no? Este, o representante de padre de familia, sino que tenían funciones paralelas a la escuela, ¿no? O reproductoras, ¿qué quiere decir? Que el padre de familia de ese grupo era el de la asociación de padres, pero su primo o su hermano era el delegado de la comunidad, es decir, también ocupaba una posición ejidal y entonces esas cuestiones y dinámicas yo veía cómo las observaba, ¿no? Y esa es una parte interesante porque la observación te permite ir más allá. En la experiencia como maestro de primaria, la mayoría de nosotros como maestros estamos muy vedados o delimitados, somos parroquiales en lo que observamos, somos más técnicos racionalistas en las actividades y no salimos al contexto. Incluso llegó las festividades, ¿no? Así como que ya para ir terminando, yo veía que las festividades eran importantes como maestro, tenías que organizar el convivio de fin de curso, la clausura, el día del papá, el día de la mamá, el día del niño y yo notaba que en algunas actividades este grupo, vamos a decirlo, dominante, en términos burdianos, notaba yo que era el mayor capital económico, el que tenían los mayores recursos económicos, tenían la mayor posibilidad académica, los títulos nobitarios los tenía que a diferencia de los otros y por ejemplo veía cómo participaban más impetuosamente este grupo dominante en esas festividades más, entre comillas, más laicas, vamos a decirlo así, le venían y te decían, por ejemplo, un día del niño, te decían, maestro, ¿qué necesita? No, pues necesito esto, esto, incluso llegaban a dar de su propia bolsa o participar más directamente, eran los que estaban ahí, pero por ejemplo llegaban momentos en por ejemplo el día de muertos o el día de muertos por ejemplo ahorita, ellos no participaban, se relegaban, no entraban y salían a flote los otros papás y eso lo vi hasta el segundo año de estar en esa comunidad y era una comunidad de 600 habitantes máximo, entonces digo, ¿por qué participan en eso si no participan ellos? entonces eso lo vas descubriendo tú durante un transcurso de observación de ese caminar, ¿no? Lo vas dedicando, llegaba por ejemplo el día de diciembre, el día de diciembre no era una tendencia de pastorera, era una tendencia casi con un sentido laico, es decir, no había referencias religiosas o villancicos y yo quería como casi imponérselo, no vamos a hacer esto y ellos, no mire maestro, mejor vamos a comprar una piñata y traemos un trampolín y lo hacemos y yo, ah, pues sí, mejor, ya no hago eso, me quita tiempo, yo lo veía así, pero durante dos años consecutivos y tres que estuve en esa comunidad empiezo a ver, ah, y ahora entiendo que yo era parte de esa dinámica o parte de esa cuestión y es ahí, en ese sentido vuelvo a retomar la cuestión de la catalización de esa reflexión sociológica, y eso te permite ir viendo esas cuestiones, es muy interesante lo que plantea el autor y ahorita lo que les acabo de comentar, ¿no?, de ese tipo de cuestiones, ¿no?, es muy interesante, pero bueno, adelante. Sí, bueno, yo quisiera agregar otra cosa y es que, no sé, también como que me quedé pensando en parte de la lectura de Berger donde decía que a veces, ¿no?, hasta los niños empiezan como a preguntarse, ¿no?, a sentir curiosidad como por ciertas cosas, familia, ¿no?, no, pues no piensan sociológicamente, ¿no?, por así decirlo, y me quedé pensando en esto porque la manera en la que los analizamos, porque pues ahí, ¿no?, se reproducen muchos estereotipos, ¿no?, formas de observar el mundo y que van reproduciendo todas estas, pues, visiones, ¿no?, desigualdades, etcétera, y no sé, a veces me llama mucho la curiosidad porque estoy en algunos grupos de compra-venta cuando salió mucho estos memes de las nenis, pues también me llamó como mucho la atención, ¿no?, de qué eran las nenis, ¿no?, o qué vendían, qué hacían, y particularmente aquí en Pautla, ¿no? Entonces, este, en varios de esos grupos me llama la atención porque las chavas comentan así como experiencias de su vida cotidiana y una, a veces hasta sirve, ¿no?, este grupo como una especie de, como terapia o grupo de autoayuda porque cuentan así como las cosas que les pasan en algunos aspectos, por ejemplo, una chava apenas posteó en su grupo que su hija había agarrado su celular, no, perdón, que su hija tenía un celular nuevo que se lo había regalado su abuelo y que la cachó viendo videos en TikTok de hombres homosexuales besándose. Entonces, la chava comentó en el grupo que, pues, había reprendido a su hija, que le quitó el celular y que le dijo que, pues, que estaba mal que ella viera como esos videos, ¿no?, y, este, y, pues, según ella trató como de manejar la situación, ¿no?, diciéndole a la niña de creo que siete años, ocho años, que lo que hacían los muchachos no estaba mal, pero lo que sí estaba mal es que ella quisiera besar a otra mujer o que otra mujer quisiera besarla a ella en su escuela o en algún otro lugar sin que su mamá estuviera presente, ¿no? entonces, este, pues, la, 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 estas chicas les llaman ladies en ese grupo, preguntó así a las otras muchachas, ¿no?, que están en el grupo de qué opinaban al respecto de lo que había hecho con su hija y que si otras han pasado por experiencias similares y qué recomendaban cómo hacer, ¿no? Entonces, ahí en los comentarios pues voy viendo que la mayoría de estas chavas pues lo que le contestan a esta mujer es que, pues sí está mal que su hija tenga celular, pues representan, ¿no?, como aspectos homofóbicos, ¿no?, hacia los homosexuales o a ciertas minorías, ¿no?, como si fuera algo, una enfermedad, ¿no?, o algo anormal, ¿no?, acerca de los homosexuales o las lesbianas, ¿no?, y más bien no, pues se van como vinculando muchos aspectos relacionados con el género, ¿no?, la reproducción de ciertos estereotipos y me llama así como mucho la atención estas como, pues también formas, ¿no?, de ir pensando y cómo se reproduce todo este sentido común a partir de estos medios de comunicación, ¿no?, la televisión que era otro ejemplo y a mí, por ejemplo, ahí en la tele me gustaba mucho observar y poner como atención de nida en los estos anuncios publicitarios, ¿no?, y pues me daba muy cuenta que está como todo lleno así como de la cuestión doméstica, ¿no?, de promocionar como muchos productos, ¿no?, de la casa y en donde está representado particularmente por las mujeres, ¿no?, y entonces yo decía ¿y por qué no un hombre también puede lavar, ¿no?, o así ese tipo de cosas y que lo veo también pues que se va reproduciendo por ejemplo en el caso de pues mis hermanas que no terminaron la escuela, ya no quisieron estudiar y lo veo con sus hijos, ¿no?, la manera en la que conviven con ellos, también muchas expresiones súper homofóbicas cuando mi sobrino dice quiero jugar con una muñeca, ¿no?, y pues mi hermana lo reprende y le dice no, eso es para para niñas, ¿no?, tú eres hombre, tú juegas con pistolas y todo eso, ¿no?, entonces creo que sí es súper súper interesante la manera en la que pues nos vamos como envolviendo, ¿no?, en ciertos momentos que nos permiten reflexionar como sociológicamente hay cosas que a lo mejor no tenemos como la categoría, ¿no?, o el marco interpretativo para poder darle como ese sentido pero que sí te deja pensando, ¿no?, o sea, más allá de lo que se escucha, de lo que se observa como ya lo mencionaba este Israel, ¿no?, entonces me parece que eso también es como como súper interesante y como empezar a hacer como esos análisis, ¿no?, sociológicos en los entornos más inmediatos, ¿no?, y también pensaba como en, no sé cómo llamarlo aquí o cómo ejemplificarlo, pero como, no sé, también como a lo mejor cierta resistencia como a ciertas cosas también que vivimos, ¿no?, porque pues también estamos como prejuiciados, ¿no?, en algunos aspectos, no sé si es la palabra y lo comento porque me pasó una vez, bueno, cuando estaba un poco más chava, me invitaron a practicar pole dance, pero sentía yo como también cierto prejuicio de las chavas que practicaban este, pues el pole dance, ¿no?, yo tenía como otra imagen, no sé, muy prejuiciosa y entonces hasta que me animé a como experimentarlo, ¿no?, yo misma, el ir, entrenar, descubrir mi propio cuerpo, ¿no?, todo lo que se puede hacer, digo, antes no tenía como esas categorías, ¿no?, ahora que vuelvo como a ver mis videos y así, cosas que hacía en el pole dance, pues ahora ya la sociología del cuerpo y las emociones para darle como otro sentido, ¿no?, entonces creo que eso también es como interesante, ¿no?, de la manera en la que nosotros nos vamos como envolviendo y también la manera en que reflexión es una propia y eso es rescatar. Sí, de hecho, esa parte que comentas, Selene, es importante porque el autor en el texto menciona unas cuestiones de lo que él llama las famosas, hay que déjame que por ahí lo note, las disrupciones sociológicas, ¿no?, cuando la sociología es interpelada precisamente en esa vida cotidiana y estas, y no solamente la vida cotidiana en términos generales homogénicos, sino en términos de esas realidades, en singular, de esas realidades cotidianas y hay una parte del autor interesante, ¿no?, de esa parte que tú planteas y siguiendo con el hilo de esa disrupción sociológica, ¿no?, hay algo que menciona el autor en el texto y él dice que casi prácticamente el objetivo de la sociología como disciplina o como ente, o el oficio del sociólogo, por decirlo así, pues es prácticamente comprender y explicar en esa autorreflexibilidad del oficio y sobre todo él lo menciona en esa parte interesante, ¿no?, de esa comprensión, de esa explicación de la acción social, ¿no?, que es la parte central y creo que ahí dice en una parte del texto lo demás es puro cuento, ¿no?, pura paja, ¿no?, vamos a decirlo así y ahí esa parte que creo me parece es muy importante, ¿no?, de esa autorreflexibilidad y la cuestión de la vida cotidiana porque la sociología ahí realmente es interpelada, es cuestionada, es este, incluso nosotros mismos nos encontramos en una posición de esas preguntas, ¿no?, este, el por qué y cómo y que no son tan fáciles de responder sino en la medida de ese proceso de comprensión de cómo se va explicando las cosas, cómo se va viendo esa acción social. Creo que esa es la parte interesante que ahí mencionaste de que la propia vida cotidiana en donde estemos nosotros inmersos, ¿no?, pareciera que hay un orden coherente, sin cambios, normalidad, ¿no?, pero detrás de esta o, ¿no?, ahí está la cuestión de esa reflexibilidad de ese oficio, ¿no?, propiamente se plantea en esa disrupción sociológica, pero sí es interesante esa parte porque si reflexionas a ti mismo no solamente quién eres sino en donde te encuentras y los sujetos con los que te relacionas, ¿no?, y como algunos detalles como tú mencionabas de la definición de si el niño o la niña juega con esos objetos, ¿no?, pareciera común, ¿no?, porque no es así, pero fíjate que en el ámbito escolar, este, incluso los maestros reproducimos, afirmamos esos juegos, ¿no?, en dinámicas escolares que ponemos, siempre tratamos de buscar juegos, ¿no?, para los niños y otro para las niñas, ¿no?, o cosas por el estilo, pero tratas de evitar esa transgresión de utilizar otros aspectos, ¿no?, y como a lo mejor pareciera algo común, normal y sencillo, ¿no?, pero creo que esa parte de esa sencillez de la vida cotidiana, ¿no?, también tiene su contradicción, como el autor mencionaba, de la cuestión del mundo urbano, ¿no?, este, ver esa cotidianidad, ¿no?, que es la parte interesante.